Esto es EUDEYPORTA 2-0-1-4 Suena clásico Hoy barnas de tiña entera de rojo y azul Casi ya saldrá por la puerta de atrás como Raúl No cuidáis a vuestros iconos, pero conserváis a un cono Que no entiendo cómo os dan las elecciones y escojo hasta los cromos Vuestros centrales titulares salen de Splitfighter Y mis mayores haters salen de la capital Seas del Milán, del Bayern, no del United Pepe se encargará de que salga sin bíceps femoral Vuestro crack es el llorón del vestuario Se autodefine como un jugador de cine guapo y millonario Sus salarios de millones a montones Pa' que luego diga que está triste, ole sus cojones 60 kilos pa' que ya raízco caliente en banquillo Vuestro equipo es de galácticos, pero ganáis sin brillo A Pepe le falta un tornillo, pero sois unos señores Ole el Madrid, a la Madrid y sus pocos valores El Real Madrid es de que era pequeño Un equipo blanco y puro con un palmarés de ensueño Y el Barça recurre a copas falsas Como la de Cataluña para poder parecerse a ellos Son 31 ligas contra 22 Que declara abiertamente ateos y dicen que Messi es Dios Un mensaje a los fanáticos También llevamos ventaja en los enfrentamientos clásicos Tendréis de vuestro lado al Arturo y al alcalde Que alguien le diga a Sandro Roser que huir es de cobardes El tío se pira y ni se despeina Os quejabais de cristiano, pero más ha costado Neymar Es lo que tiene, firmar después del whisky Que fiches a Ibrahimovic, a Kirishon y a Chigrisky Perdida este dinero que al final paga Tokisky Y ahora vienen con la excusa de que el Barça se hace un lifting El sentimiento es el mismo, distinta es la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Privales en el campo y luego nos vamos de copas El sentimiento es el mismo, distinta es la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Privales en el campo y luego nos vamos de copas ¿Por qué me cae bien? No hablaré de los tweets de Sergio Ramos Lo que a él se le cae bien es la copa del rey de las manos ¿Será que ya no estáis acostumbrados a los títulos? No sabéis perder sin hacer el ridículo Está demostrado el Barça es quien ganó el Mundial El Atleti debe ser el Real Ellos mandan en la capital del capítulo ¿Qué dirás patético? A Karim le van las niñas La verdad es que me considero fan de la grave ciña Figo y su traición, Florentino y su talón Xavi Alonso y su pasión por llegar tarde al balón Pelotazo y a correr, no saben jugar en conjunto ¿Teníais punto pelota? Nosotros la pelota y punto Comparación Neymar y Bale Uno Bale, más de cien millones que el otro Sorrey en el mercado Hay quien no se vende por un cheque en blanco Financiado por un banco rescatado Pero de eso no se ha hablado El equipo está roto, como rompió Di María Puyol Daniel Verradiando cada vez que encaja un gol Piqué gana el Mundial, pero no se siente español La vergüenza ajena, como las portadas del Sport Busquets se lleva el premio, así al peor actor Undiano Mayenco se vende al mejor postor Vito MC juega en el Barça, se hace ya marxón Hay que tapar la boca de esa quira con el piquetón Dicen que en el vestuario hay pique Leonel se vistió así para el balón de oro Y nadie movió ni un meñique Defraudador, putero y todo lo que se litrique Se comenta que su padre es el camello de Dani Benítez Menos protestar y más contestar ante los jueces Pinto dice que Casillas el premio no lo merece El odio entre merengues y culés solamente crece Y es que parece que lo de Figo todavía es quece El sentimiento es el mismo, distintas la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Privales en el campo y luego nos vamos de copas El sentimiento es el mismo, distintas la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Privales en el campo y luego nos vamos de copas Resulta triste que siempre habléis del 5 a 0 Y el ballero se humilla encajando 7 al cancerbero Este tema me lo grabo en Barcelona, no sé si me explico Ataco desde dentro como los pericos Va a ser un equipo en un año y hay que ser artista Me juego la mano a que el señor Tata es madridista Por eso mejor no perder de vista Yo rapeo el trozo, el padre de Neymar es el letrista Pa' verga malo y ni está parado, cuánto ha copado, no pa' mi ganado Barça estafado, Villa frustrado, cuánto dinero fichas he estirado Cómo se nota que no lo pagáis, pinto dejarla que sale muy caro Ni me la ruina pero no ficháis, es como un beso un poco retrasado La imagen del Madrid murió con Mou En mi retina sigue el 5 a 0 en el Camp Nou Fue surrealista, póngase el canal que pongas serán madridistas Por eso me dasco escuchar a los comentaristas Lleváis más de 10 ando por culo con la décima Y las campañas que hacéis contra los arbitrajes pésimas Amáis a Luis Enrique, Cristiano es un piscinero El topo es Iker, el club no da tanto amor como la Carbonero Odio Cuentrao y sus malas maneras, siempre pedís manos en la barrera El fideos más feo que Peter Languila, el penalti derramo rompiendo Fronteras que estarás de un club que vende siempre a su cantera Vivirse los triunfos del pasado, aunque sin Franco ya no das como era El sentimiento es el mismo, distinto es la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Rivales en el campo y luego nos vamos de copas El sentimiento es el mismo, distinto es la ropa Me alegro de mis triunfos, disfruto de tus derrotas A muerte con mi escudo desde que se atan las botas Rivales en el campo y luego nos vamos de copas Y también, ¿también vas a defender a Pepe o qué vas a defender a Pepe? A Pepe sin fiel, a Pepe sin fiel. Pepe tendría que estar en la cárcel, no me jodas, va. Se le ve en la cara el disfrute, o sea, se ve que disfruta cuando pega. O sea, ¿cómo no va a disfrutar pegando a los del Barça, tío? Y como enganche al busquete este que le piso la cara, verás tú. Eso sí que va a hacer un fatality. Eso es un montaje, eso es un montaje en punto pelota, tío. Claro, disfruta pegando a los del Barça, pero también a los del Getafe, a todos. Pero porque es el entrenamiento, se entrena con los del Getafe y luego va a por los del Barça, el piquetón. Escuta, nosotros tenemos un piquetón, pero es que vosotros tenéis un pedazo de cono ahí en el lateral. Y encima está en la puta selección, o sea, un puto cono, un puto cono. Bueno, pero un cono, un conocimiento del medio, tío. Está ahí para estar por medio, pero ahí está, déjale. ¿Tú no venderías al cono? Sí, lo vendo, da igual. Ah, vale. Ah, entonces tú odias al cono también. No, le odio, pero hombre, tenemos muchos. Tenéis muchos conos. No, no, tenemos muchos jugadores buenos, no muchos conos. No te olvides. Tenéis muchos jugadores. No te olvides.